Hola amigos, bienvenidos a ModVestBook, yo soy Atenas y para el tutorial del día de hoy les voy a enseñar a tejer una cobijita para niños tejida en punto tunecino. Así que comenzamos. Aquí les modelo la cobija que vamos a tejer el día de hoy y esta cobija la vamos a tejer utilizando el punto entrelazado que les enseñé a tejer la semana pasada. Esta cobija es para bebés o para niños un poquito más grandes, yo la tejí para mi niña de 5 años y mide en pulgadas son 32 de ancho por 42 de largo, en centímetros son 81 por 107. Yo la tejí utilizando como ven aquí dos colores para hacerle las tiras aquí de colores, pero bien la puedes tejer con todos los colores que quieras ya sea uno o más colores. Entonces vamos a ocupar un estambre de mediano de tamaño 4 y un gancho tunecino de 10 milímetros. Entonces yo usé este que tiene la cuerda larga, pero bien si tienes el gancho tunecino regular así de aluminio, también vas a poder tejer el tamaño de esta cobija bien y te van a caber todos tus puntos. Ahora, unas cuantas notitas sobre la diferencia entre el tejido de esta cobija y el punto que hicimos la semana pasada. La semana pasada, les enseñé a tejer el punto entrelazado, dije que eran múltiplos de 4 más 2 y ese lo utilizas cada vez que vas a utilizar el punto entrelazado. Pero para la cobija quería que me quedaran la orillita de este lado, aquí del lado derecho y del lado izquierdo que me quedaran igual. Entonces yo tejí en múltiplos de 4 más 3 para siempre terminar con un punto tunecino básico. Entonces comenzamos con punto tunecino básico y siempre terminamos también con un punto tunecino básico. Así nos quedan igual las orillitas y también eso nos va a facilitar tejerle el borde. Entonces para las que quieran agregarle borde, vas a poder encontrar los puntos muy fácilmente. Si no quieres borde, también te queda muy bonita sin tener que agregarle borde adicional. Entonces las medidas que le di incluyen el borde. Este borde es como de 2 pulgadas de ancho o son como 5 centímetros. Entonces agrégale un poco más de filas si no vas a querer un borde como este. Al final del video ya les hablo un poquito más sobre qué tanto estambre usé y más o menos cuántos ovillos van a ser. Depende de si vives en los Estados Unidos o si vives en un lugar donde te vendan el estambre por peso. Entonces eso lo discutimos ya al final. Ahora, algo importante que hay que saber sobre este punto es de que encoge. Entonces si practicaste el punto que te enseñé la semana pasada, no sé si notaste que empezaste con una cadena más larga y terminaste con un proyecto más angosto. Esto es lo que nos va a pasar aquí. Entonces cuando tejas tu cadena inicial, la cadena inicial va a ser de 115 puntos para este tamaño de cobija. Va a ser más ancho que como nos va a quedar la cobija porque el punto encoge. Entonces la semana que entra les voy a subir el tutorial para que aprendan a calcular qué tanto le tienen que agregar a su cadena para que les quede el ancho del proyecto que quieran. Porque vamos a hacer unos cuantos proyectos que van a utilizar puntos como este que encogen. Entonces requiere algo de matemáticas y si voy a hacer un tutorial donde les explique muy a fondo cómo calcularle. Entonces para las que quieran hacer esta cobija en otro tamaño, ahí la semana que entra les voy a explicar con más detalle cómo sacar la medida adecuada para que les quede el proyecto del tamaño que quieran. Comiencen con el color que quieran para la tira de abajo. Entonces yo voy a comenzar con este rosita. Y vamos a comenzar con una cadena de 115 puntos. Entonces para tejer tu cadena necesitamos un nudo corredizo y para esto vamos a envolver el estambre alrededor de dos dedos. Vas a coger tu gancho y lo vas a pasar aquí por el anillo de abajo. Coges el estambre de atrás y lo jalas aquí por el anillo. Y ya nomás le jalas a tu estambre para apretar tu nudo. Y listo. Para tejer el punto cadena vamos a tomar lazada. Entonces envolvemos el estambre alrededor del gancho. Vamos a pasar este lazo de arriba por este de abajo. Y ahí estuvo una cadena. Entonces repetimos. Tomamos lazada. Pasamos el lazo de arriba por el de abajo. Y ahí fueron dos. Lazada. Tres. Cuatro. Cinco. Y así nos la llevamos hasta tejer una cadena de 115 puntos. Entonces tejo una cadena muestra. Y luego ya regresamos para continuar tejiendo. Ya que tengas la cadena comenzamos con nuestra fila base. Entonces para la fila base vamos a montar nuestros puntos y nos vamos a saltar el primer punto de la cadena. Vamos a tejer aquí en el segundo. Entonces vas a introducir tu gancho al punto. Vas a tomar lazada. Y la montamos al gancho. Entonces ya llevamos aquí uno. Repetimos en el punto de enseguida. Introduces el gancho al punto. Tomamos lazada. Y la montamos al gancho. Y enseguida introducimos el gancho al punto. Tomamos lazada. Y la montamos al gancho. Y listo. Entonces así nos vamos montando los puntos. Así como lo hicimos en el video de la semana pasada. Que aquí nomás vamos a hacer un repaso rápido esta semana. Las que necesiten ver el punto con un poco más de detalle y un poquito más lentamente explicado. Pueden ver el tutorial de la semana pasada. Que se las voy a dejar en un enlace aquí en la descripción del video. Ahora bien. Ya que hayas montado todos tus puntos. Hay que hacer un pase de regreso. Y para esto vamos a tomar lazada. Pasamos por un lazo. Y el resto de la fila tejemos lazada por dos. Lazada por dos. Lazada por dos. Y así le continuamos hasta que nos quede solamente un lazo en el gancho. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Para esto va a contar la fila base que acabamos de tejer. Entonces la fila base cuenta como fila 1. Y luego ya 27 filas adicionales para completar esta sección. Entonces para la primera fila que vamos a repetir. Porque esta va a ser la primera fila de nuestra repetición de dos filas. Vamos a comenzar con un punto túnesino básico. Entonces te saltas el primer punto vertical. Comenzamos aquí en el segundo. Y lo tomamos como punto túnesino básico. Ahora aquí enseguida comenzamos nuestro punto entrelazado. Entonces tomando estos tres puntos. Vamos a comenzar tomándolos como punto túnesino básico. Entonces utilizando nomás la patita de arriba. Entonces vamos con 1, 2, 3. Tomamos lazada. Y la pasamos por los tres puntos. Ahora hay que tejer otros dos lazos. O hay que montar otros dos lazos aquí al gancho para completar el punto. Así que tomamos lazada. Y luego lazos tenemos aquí con el dedo índice. Volvemos a introducir el gancho dentro de estos tres puntos que acabamos de tejer. Entonces introducimos aquí detrás del primero. Segundo. Tercero. Tomamos lazada. Y la pasamos por esos tres puntos verticales. De esa manera nos quedan tres lazos en el gancho que son equivalentes a los tres lazos que utilizamos para tejer el punto. Ahora enseguida tejemos un punto túnesino básico. Tejemos otro punto entrelazado utilizando estos tres puntos verticales. Entonces vamos con 1, 2, 3. Tomamos lazada. La pasamos por los tres puntos. Ahora tomamos lazada. Y volvemos a reintroducir el gancho dentro de los mismos tres puntos que utilizamos. Y ahora punto túnesino básico. Aquí nada más les repito rapidito. Para las que piensen que me estoy moviendo demasiado rápido. Recuerden que hay un tutorial donde les enseño específicamente este punto. Lo hacemos lentamente y así cerquita a la cámara para que aprendan a tejer el punto entrelazado. Así que si necesitan que les explique el punto un poquito más despacito, vayan a ver ese videotutorial. El enlace está aquí abajo en la descripción. Ahora bueno, continuamos tejiendo entonces nuestro punto aquí entrelazado. Hasta que llegues aquí a los últimos puntos de la fila. Obviamente tu cadena va a ser muchísimo más larga que mi muestra. Pero continúa tejiendo hasta que te quede solamente un punto vertical al final. Al quedarte un punto vertical y luego ya tu punto final, ya estamos aquí listas. Así que vamos a tejer el último punto vertical. Lo vas a coger como un punto túnesino básico. Y ahora ya nomás montamos aquí el punto final. Agarramos aquí nuestros dos, ahí está, las dos patitas del punto. Y la montamos aquí al gancho. Entonces ya está la primera fila de la repetición de dos. Ahora tejemos un pase de regreso. Y este es el pase de regreso regular. Entonces deja completo aquí esto. Y pasamos a la fila dos. Para esta cobija es nomás una repetición de dos filas. Igual que el punto que tejimos la semana pasada. Nomás que este va a comenzar y terminar un poquitito diferente. Entonces al completar ya tu pase de regreso y llevar solamente un lazo en tu gancho. Comenzamos con la fila número dos. Para este comenzamos tejiendo tres puntos tunecinos básicos. Entonces en estos dos primeros puntos verticales. Luego en el punto del medio. Aquí de los tres que hicimos. Entonces empezamos con uno. Entonces va punto tunecino básico. Aquí enseguida punto tunecino básico. Y aquí en este de en medio. También punto tunecino básico. Así que montamos tres puntos tunecinos básicos. Y ahora aquí juntamos nuestro punto entrelazado. Utilizando este punto vertical. Este y este. Recuerda que te va a quedar aquí el huequito. Entre el primer y segundo punto vertical. Así sabes que estás tejiendo el punto correctamente. Entonces cogemos el primer punto. El segundo y el tercero. Tomamos lazada. Y la montamos al gancho. Ahora vas a tomar lazada. Y vuelves a introducir el gancho en el mismo punto. Ya estuvo. Ahora aquí enseguida. Tejemos el punto tunecino básico. Y siempre asegúrate que sea en el punto de en medio del grupito de tres. Aquí es donde vamos a tejer el punto tunecino básico. En cada una de las filas. Ahí es donde siempre te va a quedar. Y luego le seguimos con un punto entrelazado. Y luego punto tunecino básico. Y al llegar al final. Te van a quedar. Dos puntos verticales. Y tu punto final. Entonces aquí tejemos. Un punto tunecino básico. En seguida. Va otro punto tunecino básico. Y luego al final. Nada más montas tu último lazo. Y listo. Y eso fueron las dos filas que vas a repetir. Estas repítelas. Hasta que tengas un total de 28 filas. Recuerda que la fila base cuenta como tu primera fila. Entonces aquí van una, dos. Y esta fila que acabamos de montar es la fila número tres. Entonces completa tus 28 filas. Y luego ya hacemos tu cambio de color. Entonces deja completo este pase de regreso. Y les enseño como hacer el cambio de color. Aquí al llegar a los últimos puntos. De tu pase de regreso. De la fila número 28. Vamos a parar cuando tengamos solamente dos lazos en el gancho. Así que no completes la fila del todo. Déjalo así casi por terminar. Aquí es donde vamos a hacer nuestro cambio de color. Para que nos quede una división. Y una rayita así bien clarita. Donde nos quedamos fue. Completamos 28 filas. Estamos haciendo el pase de regreso de la fila número 28. Y vamos a dejar nomás dos lazos en el gancho. Aquí al completar el pase de regreso. Entonces para hacer tu cambio de color. Coges tu segundo color. Y vamos a dejar. Vamos a hacer así un lazo en tu gancho. Pero deja bastante estambre aquí en la colita. Esta después la escondes. Vamos a dejar una colita así larga. Y vamos a pasar. Este lazo en color 2. Por estos dos lazos. En tu color original. Y listo. Y ahora nomás comienzas otra vez. Con tus repeticiones de la fila número 1. Y la fila número 2. Otra vez repites 28 filas. En tu color número 2. Entonces deja otras dos filas. Y luego ya te vuelvo a enseñar el cambio de color. Nomás para un repaso rápido. Bueno y aquí completé otras dos filas. Nomás para que vean otro cambio de color. Entonces vas a completar otra vez. Entonces hice 28 filas en mi color número 2. Y otra vez cambié a mi color número 1. Y eso fueron todas las tiras que hice. Entonces fueron 28 filas en uno. 28 en otra. Y 28 en otro color. Entonces para repasar otra vez rapidito. El cambio de color. Entonces al completar tu pase de regreso. De la fila número 28. Deja los últimos dos lazos en tu gancho. Y ahí disculpen si alcanzan a oír la lluvia. Acaba de comenzar a llover. Así que no sé si lo alcanzan a oír aquí en el video. Pero bueno. Entonces dejamos los últimos dos lazos. Este estambre. Córtalo. Porque como las secciones aquí son muy grandes. Corta tu estambre rosa. Pero déjale bastante colita. Entonces déjale una colita así larga. Para que después la puedas esconder. Para que no se te vaya a deshebrar tu trabajo. Entonces bueno. Le cortas la colita de estambre. Así ya puedes comenzar de nuevo. Vas a tejer. Dejar otra colita de estambre larga. Le vas a hacer un lazo aquí a tu gancho. Y vas a pasar el lazo rosa. Aquí por estos dos lazos. En el color gris. O de tu color número 2. Ya nomás le jalamos aquí el estambre. Ahora sí. Dejas una colita larga de tu estambre número 2. O el color que vas a cortar. Le cortamos aquí. Y comenzamos otra vez con el mismo diseño. Y eso es todo. Así vas a completar 28 filas. Ahora en tu nuevo color. Entonces en este color rosado. Entonces he completado esta pequeña muestra. Y luego ya les enseño a hacer el borde. Bueno. Y al completar tus 28 filas. A que te quede esta última tira de color. Hay que completar una fila de cierre. La fila de cierre nos va a cerrar estos espacios grandes entre los puntos. Para que nos quede una orillita como la de aquí abajo. Entonces para la fila de cierre. Vamos a tejer en puntos rasos o puntos enanos. No sé cómo le digas tú. Pero te saltas el primer punto vertical y nos vamos aquí al segundo. Aquí vamos a introducir el gancho como si fuéramos a tejer un punto tunecino básico. Toma la azada y la montas a tu gancho. Y ahora vas a pasar este lazo de arriba por este de abajo para tejer tu punto raso. Entonces lo pasamos así y listo. Te va a quedar solamente un punto en tu gancho. Ahora lo repetimos en cada uno de los puntos de la fila. Entonces aquí en el punto número 2 también tomamos el punto, montamos un punto tunecino así básico. Al llevar ya dos lazos en el gancho pasamos el lazo de arriba por el lazo de abajo. Y aquí enseguida tejemos uno más. Entonces va punto tunecino básico. Pero pasamos el lazo de abajo por el lazo de arriba para cerrar en punto raso. Y así la va repitiendo en cada uno de los puntos de la fila. Entonces esto nos va a cerrar, como les dije, el espacio que nos queda entre los puntos. Porque te quedan espacios entre los puntos en tunecino básico. Así como cuando tejes con dos agujas. Y luego nos va a hacer un borde similar al que hicimos en la parte de abajo de la cobija. Entonces nos va a cerrar más o menos similar el punto. Entonces al completar tu fila de cierre ya puedes comenzar el borde. Si es que quieres un borde también puedes dejar la cobija sin un borde adicional. Pero aquí termino, mira, este último. Que no se les pase el punto final. En el punto final también tienes que tejer un punto raso. Y ahora, nomás para cerrar aquí, vamos a tejer un punto cadena. Entonces tomamos la asada y la pasamos por el punto. Esto nos va a hacer aquí un nudito en la parte de abajo del tejido. Vamos a apretar. Cortamos, cortas una colita de estambre bastante larga. Entonces le cortamos aquí. Sacas tu gancho y sacas el estambre. Y ya nomás aprietas tu nudito y ya te quedó tu cobija. Y ahora para el borde. Este borde mide aproximadamente 2 pulgadas de ancho. Que son como unos 5 centímetros. Yo lo tejí en punto bajo. Puedes utilizar el borde que más te guste. Si no te gusta este borde, tengo un tutorial donde te enseño a hacer 4 bordes básicos. Incluyendo este. Entonces son este y otros 3 bordes diferentes que puedes utilizar. Bueno y para este borde hay que prestarle atención a la fila de abajo. Porque si te fijas aquí en la muestra. Nos quedó un poquito ondulada. Entonces, para que te quede un poquito más restirada el borde. Que te quede igual así de todos los lados. Hay que tejer la fila de abajo un poquito diferente. Entonces para este. Voy a utilizar un color de estambre diferente para que alcancen a ver el borde. Entonces yo voy a comenzar aquí abajo. Bien, tú puedes comenzar tu borde en el lado que tú quieras. No importa. Pero para este ejemplo les voy a enseñar aquí abajo. Nomás para enseñarles a cerrar un poquito estos puntos. Para que te quede un poquito más restiradito. Y te quede igual la parte de abajo del borde que la parte de arriba. Entonces comenzando aquí en el primer punto. Voy a introducir el gancho. Y le voy a hacer aquí un lazo dejando una colita larga de estambre. Voy a pasar el lazo del borde aquí por la cobija. Y luego voy a hacer un punto cadena utilizando los dos. Las dos hebritas del estambre. Entonces tomo la asada y la pasamos. Apretamos aquí bien para hacer un nudo. Y ahora sí. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos. Entonces vamos aquí en el punto enseguida. Voy a introducir el gancho en el punto. Tomo la asada y levanto así mi punto. Voy a cerrar el punto tomando la asada y pasándola por estos lazos que llevo en el gancho. Entonces la asada y la paso por todos estos lazos. Y ahí estuvo mi primer punto bajo. Enseguida aquí voy a tejer otro punto bajo. Entonces introduzco el gancho en el punto. Tomamos la asada, la montamos al gancho. Y ahora para cerrar punto tomamos la asada y la pasamos por los dos lazos del gancho. Entonces la asada y va por los dos lazos. Y repetimos en un punto más. Entonces la asada y cerramos. Y ahora esto nomás lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo de la cobija. ¿Ok? Para el resto de los lados te vas a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la fila. Esta es la única fila que es un poquito diferente, ¿sí? Entonces para esta fila vamos a tejer tres puntos bajos y luego nos vamos a saltar un punto. Y vamos a aquel punto enseguida. Y otra vez. Son tres puntos bajos. Entonces es uno. Dos. Tres. Y luego nos vamos a saltar un punto. Y nos vamos enseguida. Uno. Dos. Tres. Y así te la llevas hasta llegar aquí al otro lado. Al saltarnos un punto va a reducir la cantidad de puntos que llevamos aquí en la parte de abajo. De esta manera no nos va a quedar ondulado el borde. Porque si vas tejiendo aquí en la fila de abajo, si tejes un punto bajo en cada uno de los puntos de la fila, vas a tener demasiados puntos y te va a quedar ondulado el borde, ¿sí? Entonces, mira, llegamos aquí a la esquina. Hasta aquí va uno, dos, tres. Me salto uno. Llegó al punto aquí de la esquina. Y aquí en el punto de la esquina vamos a tejer tres puntos bajos. Esto nos va a dar la vuelta que necesitamos. Entonces va uno. Aquí en este mismo punto vamos. Dos. Y otra vez en el mismo punto van tres. Entonces aquí están tres puntos bajos dentro del mismo punto de la esquina. Y ahora continuamos aquí al lado. Entonces aquí al lado cada uno de los puntos recibe un punto bajo. Y cuando llegues otra vez a la esquina, vas a tejer tres puntos bajos. Y eso es todo para el borde. Entonces lo que vas a hacer, tejes puntos bajos y luego un punto bajo por cada uno. Si te fijas que en el borde de arriba también te queda un poquito ondulado. Repite lo mismo que hicimos aquí abajo. Aquí arriba en realidad depende de cada persona. Entonces si tejes unos puntos bien cerraditos, puede que te quede la orillita bien derechita. Si te empieza a quedar un poquito ondulado, entonces teje tres puntos bajos y luego saltate uno. Tres puntos bajos, te saltas uno y así te la llevas. Aquí al lado tejes un punto bajo por cada punto de la esquina. Y ya nomás al llegar aquí a este primer punto bajo de la fila de abajo, ya nomás tejes un punto bajo y comienzas otra vez la vuelta. En cada uno de los puntos de la esquina siempre vas a tejer tres puntos bajos y te va a quedar una orillita así, una esquinita. Pero eso es todo. Si quieres que te explique este borde con un poco más de detalle, te invito a que veas el tutorial de los cuatro bordes para cobijas. Te voy a dejar el enlace en la descripción de abajo. Pero ya al completar tu borde, recuerda de esconder todas las colitas de estambre que te queden y ya te queda lista tu cobija. Ahora, la semana que entra, recuerden que les voy a subir el tutorial para enseñarles cómo cambiar el tamaño, ya sea de esta cobija o de cualquier otro proyecto que utilice un punto que encoja. Entonces, vean el tutorial de la semana que entra. Eso es también para las personas que quieran hacer esta cobija, ya sea aún más chiquita o si la quieren hacer más grande como para tamaño colcha o algo. Ese también va a ser el tutorial que van a querer ver para enseñarles a cambiar el tamaño o la talla de su, ya sea prenda o de sus cobijas, sus bufandas o lo que sea. Pero eso ya se lo subo la semana que entra. Bueno, y aquí les va una nota rapidito sobre el estambre. Ahora, para este estambre rosa, me lo compraron mis padres en México y me compraron 500, que son 500 gramos y no sé el color exacto. Entonces, no tenía etiqueta, no tenía nada, así que no les puedo dar el color de este estambre. Pero sí sé que era una bola de 500 gramos, de los cuales, para esta cobija, yo utilicé 344. Entonces, 344 gramos en el color número uno que quieran. Para este gris, este usé un estambre que compré aquí en los Estados Unidos, que es este, y yo usé 292 gramos de este estambre. Para las que viven aquí en los Estados Unidos, no compramos el estambre así por peso, lo compramos por madeja o por ovillo. Entonces, usamos más bien las yardas. Entonces, para las que van a usar yardas, yo usé un total, fueron 1142 yardas. Entonces, va a ser una madeja así, y luego ya si quieren, en dos colores, pues ya pueden comprar dos. Para las que no quieran comprar tanto estambre, también existen ovillos o madejas así más pequeñas. Como esta tiene 364 yardas, puedes comprar dos en un color, dos en otro, y te va a quedar más que suficiente para que completes esta cobija. Prestan sus opciones en cuanto a estambres y las notas, porque sí, este fue un, este, les di medidas un poquito diferentes, que se incluía esta vez los gramos, pero tenía que, para que supieran que tanto estambre usé de este, ya que no lo compré en madeja, no nada. Así que sí, les tuve que dar más el peso en gramos. Pero espero que les ayude. Si tienen preguntas, déjenme en los comentarios sobre los estambres, y les trataré de ayudar lo mejor que pueda. Pero, ahí estuvo las notas, y fue todo. Para los que no se han suscrito al canal aún, los invito a que se suscriban. Yo subo videos cada semana. Si quieren ver más de mi trabajo, pueden visitar mi sitio online. También me pueden seguir en Instagram. Mil gracias por ver el tutorial. Aquí nos veremos la semana que entra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!